pero prenda el chimpas, ve la vaina, que es lo que es, ven ven, prendeme la vaina, que es lo que es con eso prendeme el panamera hey, ay ay ay, a la para, dije yo a la morita qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres pero coñazo, diga que está hey Gracias por ver el video.